Jenny, así te dicen a vos, mira Jenny, así tenés la lengua, mira, Jenny, así te dicen a vos, mira, lengua larga, porque ha leo toda arreliada, es que como no la logró cortar así por los lados, le estuvo zampando así, por la boca que quedó cerrada quizás, ajá, cabal, como la sacó cabal, te va a hacer, démosle la parte de la boca, si va, ajá, mire, a la Jenny, a la americana, a la americana, Alex Mari, cierto, sí, porque ella no es la chambrera, sino que ella está en venta, las cosas, buen trabajo, por lo menos, hija, al menos ella está haciendo algo, sentada, el chefe, y este es que vos, se duerme, que es eso, nunca dicen, ah, carne de nuca, este es el hueso, y este es la lengua, ya va acabando la vaga, el toro, un poco va quedando, más hueso, eso, Nayeli, eso, sopa de res, sopa de patas, cuidado con ese cuchillo, Nayeli, fíjate, si hay alguien detrás de vos, que de repente le haces así, y le metes eso en el ojo a alguien, hija, para que vea que la gente se pierde sola cuando ella quiere, porque, por ejemplo, hoy no habíamos estado juntas, y yo así, y si usted vuelve a mí, me echa la culpa, no, no hay suaguita, pero este hueso no, y este hueso ya, tiene razón, vos andas en otro mundo, no, yo para que no, no te quejó, a mí, porque tú vuelve a mí, me echa la culpa, no hay razón, y esas palabras, por algo será, y esto es, con todo y sangre de humanos, ahí la carne, y ni cuenta Dan, a veces, tiene que venir cortado por del todo, la tabla no, la mesa, si fuera el pescado, no estuviera yo aquí, quizás, porque no me gusta el pescado, no, y aquí arriba, no para arriba, me estoy tirando, pero para dejarle la carne, a la mamá de la dici, a la mamá de la dici, no es una moto, que vaya el diablo, después el cañón, cuando traiglas, porque también, lo que se puede hacer, ir la primera para acá, y luego, no, el diablo, que vaya en la moto, rápido, chido, chido, Simón, Simón, cuántas más hace falta él, mirave, no sé aquí, cuántas tienes salido ya, en qué carne es esta, nunca, 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 a mí me gusta la nuca, es que, no sé qué es eso, si es de lo que él dijo, si dijeron que le echa la sopa de red, para que es más rica, es que hay una, a ver qué es, de la nuca salió, y eso es como, del esófago o algo, si es puro hule hule hule, ni modo, si no es grasa, no, eso va con los desperdicios, está como esto, no, esto es la lengua, no, la lengua, ah, pero, pero, ajá, acabar, porque esto es parte de los, de la, del sofá, ah, pero ahí tienes que sacar en la carne, limpiarlo, porque hay chiquillo, pero aquí está, para ti o no, van a comer primero, ¿quiénes? ellos, van a comer antes de abrir la panza, ese, ah, cierto, van a comer, y, 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 y ya la, la carne está fría, quizás, está fría y dura, y, y nosotros, para ver cómo está la carne, porque ahorita ya terminó, sí, pero ya, como ya pasó gran rato, ya pasó gran rato, pero, podemos decir que esto ya se cocinó, no, la panza falta, o la abrila, sí, ay, terminar esa, espinazo, ya ve esto, la ven, esto, no va a eso, creo que era hoja todo, creo que era hoja, pero quiero quitarle esta cosa aquí, ¿y qué es? ¿qué es? ¿por qué? eso, eso, ah, no, no sé, es bueno, hoja, hoja de la que está ahí, la de zacate, la de la que han andado, como las cabezas han dado, dando vueltas, el cielo para ayudarte, ¿cuál? lo corta, mira, lo que pasa es que está, mira, cuando vos sos un carnicero, un carnicero profesional, vos estás con el cuchillo, y con la piedra de afilar, esa de mirabuena, el pedazote, se antoja, pero si tuviera hambre, mi niñata, y la lengua, ¿quién la va a cortar? ¿quién sabe cómo? a ver si se va, no, es que solo quiero, o sea, la lengua, esto es aparte, va, de aquí para acá, esto es aparte, ya, pero quiero limpiar esto, y quitarle la carne, todo esto, con una lengua así, usted que haría, no sé, mira, así de larga, a ver, mmm, ¿por qué no vamos a guardar la cabeza así? ¿cree que, pues si, ya está pelada toda, sí, solo el caño quizás, pero al final no, porque ni íbamos a saber que este pajarito, ya hemos guardado la cabeza, y la habíamos mandado así, bien se quita, sí, la idea que tenía, una cabeza, ¿qué era la idea? de dejarla así disecada, que se viera como que estaba vivo, ¿te volaron las orejas? sí, le pelaron todo el pellejo, y ya, ya el cuero, ¿te quieres dejarla así? si, es de dejarla así cortada, ve como aquí, va, y dejarla entera, ¿solo el cráneo quiere? hasta la lengua, tendríamos que haberle dejado, ¿solo el cráneo de ese? no, porque el cráneo, ¿para qué sirve el cráneo? el cráneo puede conseguir, hasta un potreo tirado, es que era de volarle así, caba la cabeza aquí, y dejarla hasta la lengua y todo, no, pero no, porque no sabemos hacerlo de todo modo, entonces no, no, porque tenemos que saber cómo hacerlo, tal vez de recio, ahí lo dejamos así, para conocerla, recordarnos del recio, no, pues todo, ya, todo, 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 ah, bueno, lo comemos, no pasa nada, creo que, pero el otro año, creo que yo me quiebro el otro toro, va, ya dijiste, si son pellejos así duros, no, no, eso no, para la fritada, mejor, entonces, en los refris nuevos, esa, que va allá, en donde empezaste, pero mira, me pones el nailo que te dije, y si sentís que, ajá, y si sentís que, que la carne todavía está muy calientita, la de abajo, en el, vaya, pero si sentís que está muy, todavía calientita, en la refri gris, que está a la par, hay unas bolsas de hielo arriba, sacarla y poner así regada, y encima le ponen la carne, ya me entendiste, he ido sacando los pedazos, ¿de qué es eso? es que así, les dije yo, que le hicieron, que no vayan entero así, porque después, se hacen grandes pelotas, y después cuesta mucho, mire este, pero ahí a tu marido, decirle por qué lo estaba cortando, Amor, saque bien las cosas, sugar, bien cortadito los cuadritos, me dice varias, no, me refiero que no vaya así, medio, medio cortado, sino que bien cortado, me dice varias heriditas, cuando el hueso, por allá estuvo ya, es que tiene filo, está muy grande, mandalo, que le vayan a dar una cortada más, si, ese no se puede, Amor, llévaselo, llévaselo, y este también, ese sí, mira, rica esta, para echarle, ay, asadito, o bistec va, mira como pellejosa, mira como para bistec, yo poquita carne, pero está dura, este y uno a tres mil dólares, lo compran, yo sé que lo hubiera comprado, ah, bueno si, pero no, mucha carne, al final hay carne, que no se usa, no se usa una sola vez, queda la trip, queda la panza, queda, esta está rota, porque aquí le pasaron el cuchillo, metela en otra, así como está, es que eso es lo que va, lo corto samba, si hay, y eso como se llamaba, de la nuca, y ya llevaban toda la nuca, una pastilla, con eso tal vez, una quesadilla, digo yo, ah, eso, con una quesadilla, ajá, ajá, ahí me va, milagro que está haciendo algo ya, ya, voy a cortarlo, va a dar un oliquillo, muy duro, sí, 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 muy grande, ajá, un accidente viejo, y eso pasa, el plato, mire, ajá, eso, y a veces así lo sacan, y como se corta, después congelado, a mí así me gustan, grandes pedazos, yo eso pensé, ¿sabe por qué lo hizo así? porque ya pensaba, eran pedazos del plato de él, ¿se han vio que hacía el plato de él? no, él le puede tirar, está muy fría, para que la estire ahí en la raza, para mientras come, ya la está comiendo así, ah, bueno, de biola que hoy, ya, ahora se ha andado bien, trabajadora, carnicera, y eso con la máquina, lo vamos a jalar, a mí esto, en cual canal andamos, ¿a dónde? no, el cuero se hay que ver, si lo ponemos a secar, ¿y qué tiene el cuero? pues no pasa nada, lo ponemos, lo tendemos allá en cualquier lado, pues, y hay que, pues sí, cal, ¿al cuero? ¿al cuero? ¿al cuero? ¿al cuero? ¿al cuero? ¿al cuero? para salir, sí, tiene que, tiene que cortar, hay que tener cuidado, que no se vaya a mojar, para ninguno, ah, no, si se moja, se choquea, ah, se choquea, este, tiene que sembrar, dos estacas, al lado de la cabecera, y le hace hoyito, mete las estacas, las entierra, luego allá, a la punta, otras dos estacas, y lo estira, allá lo estira, lo que dé, y siembra las estacas, ¿cómo va a hacer así? ajá, vaya, digamos, esta es la nuca, esta es la nuca, allí siempre es largo, las cuatro patas, una estaca aquí, y otra estaca aquí, y lo estira, vaya, lo deja así, viene y siembra dos aquí, y lo estira, para que quede bien templado, luego se viene, luego se viene, no porque va a venirse a la esquina, agarra la esquina, aquí, cuando ha sembrado las cuatro esquinas, agarra uno en medio aquí, y lo estira, y agarra la otra en medio, y lo estira, y si ve que hay tramos, que está encogido el cuero, vaya, muchas gracias, si ve que se ha encogido el cuero en alguna parte, y la estaca está muy larga, le mete otra en medio, para pegar, conforme lo estire, así le va a quedar, el pelo que quede para arriba, o para abajo, no para abajo, después de que lo tenga bien templado, le tira la cal, le hace así con la mano, a la cal, hasta que lo deje, pero siempre con el pelo hacia arriba, no, ahí, el pelo tiene que estar para abajo, el pelo tiene que estar para abajo, si, ah, bueno está fácil, no está, para que hay tiempo, para estar haciendo eso, a los dos días, que no se moje, también hay problema, de destacado, que le pegó el sol, ya lo puede tirar sin las estacas, solo que se seque, que se refine, y se le echa cal solo la primera vez, según lo vea, según lo vea, para que la mosca no le llegue, para que se curte un poco, para que la mosca no le llegue, y llegue algún chucho, tal vez, porque hay que tener cuidado, con la mosca no le han abierto, y se lo comen, se lo comen, y a veces también, puede ponerle una media raspadita, también, para quitarle el exceso, a veces, que le queda pegada de carne, si le queda muy alto, pero si no, no, porque queda muy delgado el cuero, y así como quedó este, está bueno, está bueno, está bueno, y al ponerlo a secar, pero hoy en invierno, es que es lo más difícil, igual lo podemos intentar, solo se ocupa caldo, nos da chance de intentarlo, con yo se lo vamos a intentar, vaya, y ya vamos, pero hay que ver, donde vamos a stackearlo, ajá, se le va, hoy lo pone, mañana y le moja, como son de salado, gran tormenta, ajá, engusanado, hola, que tal Miguelito, va a estar hervuelto, hombre, te pongo café, ¿cuánto van a dar? diez, que son diez, diez, uy, vamos a hacer negocio, vaya el que quiera, el que quiere cazadilla, a cuatro, a cuatro, el que quiera que cazadilla, entera a cuatro, ella sí, pero aquí cuánto vale ya, diablo, cuatro, cuatro, no importa, vaya, aquí está la pila, quiero ver vos, yo una, yo una, ah, para ellos, ya muy tarde, yo quiero una, yo quiero una, dos no quería, pero vamos a ver si alcanza, pues, salta, una, yo también pedí una, ya van cuantas, esperen, ahorita van dos, deje una ya, ah, ok, ok, ah, pues una por la mía, ajá, yo, yo pedí una, yo, yo pedí una, yo, yo pedí una, yo, yo pedí una, una por una, una por una, yo, yo pedí una, a ver si, al chistín también me, me había encargado, yo también, pero el primero chistín, porque él sí ya me había encargado, hasta cuatro me había encargado chistín, cierto, mañana las cuatro, ahorita con una está bien, yo quiero una, chistín, ¿quién más? yo, mamá, chistín, mi mamá que quiere una también, véndale una usted, para que compa, y me dice chistín para mi mamá, ella oye que ya la tiene, mejor yo dice, jajajaja, Neldi o, ah, la mexicana, ah, miren, va quedando solo una, espere, ya está, ya la dieron, todavía no, falta una, esa, esa estera, espere, no, esta doblamita, te bajaron, diablo, él se la comió en el camino, este, mira, que hasta aquí traje, ay, que viene partida, ajá, ahí viene la doble, falta buena, esa mía, diablo, diablo, la mitad, la mitad, a la mitad, dos dólares, diablo, la mitad con el diablo, es que vos no pagás, julio, es que anotame aparte, anotame aparte, no pagás, anotame aparte, es que la mitad de él, y la otra mitad la mía, no, la Nayeli compró, pues vos no la va a comer toda, que no se la va a comer toda, la Nayeli, es paja, que es, yo voy, yo voy a irte aquí, que ya no hay, que voy a hacer la mitad yo, es que yo quería la mitad, es que vos no pagás, julio, diablo, el problema es no pagar, mira, julio, y usted que le crees, tu alma por, va, dos y dos, usted no puede comer mucho, así que tiene que regalarme un pedacito, esto yo le voy a dar un pedacito, a mí, porque ella me da así la, chita rica, y así la otra, y así la otra, guardó, hay un pedacito de ahí, no, la señora puede dar, a cuáles, a los que están comiendo, entonces de a postre, para ellos, el que sí está acá en este, no, para ellos, hija,